Si estás buena, sí. Exacto. No sé, ¿cómo es que me arruinó? México me arruinó. Está arruinando a mí también. Como que poco a poco lo sube así. Porque pensaban que éramos más abiertas en un puesto. ¡Hola, polines! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Ay! ¡Ya sé! Hoy tenemos a dos invitadas muy, muy especiales. Hoy, como pueden ver por el título del video, ya saben cómo va a ser este video. Vamos a entrevistar a estas dos hermosas. Así que hay que ya empezar con el video. ¡Hola! Mi nombre es Bora. Soy coreana. Me crié en Ecuador. Estuve en Ecuador por unos 18 años. Después me mudé a México, pero no conozco muy bien. Ahora vivo en Corea, ya unos 5 años. Y sigo aquí. ¡Mucho gusto! ¡Hola! Mi nombre es Inson. Soy mitad coreana, mitad boliviana. Viví en Bolivia toda mi vida. Y me vine aquí a Corea para la universidad. Me acabo de graduar y tengo 23 años. ¡Mucha gusto! Hoy no estamos tomando alcohol. Es algo nuevo en este canal porque en cada video que subo estos días estoy tomando alcohol. Nada más que sepan que no soy alcohólica. En Ecuador viví unos 18 años. Entonces, ¿cuántos años te fuiste? A los dos años. Ajá, así que... ¿Lajiste en Corea y te fuiste? Ajá, nací acá. Y de ahí mi familia se mudó a México, pero yo me vine a Corea. ¿Dónde naciste? En Bolivia. Nací en Bolivia, me crié en Bolivia, hice todo. Fui a dos años a la universidad allá. No sé cuántos años eso, pero llegué a Corea en el 2016. O sea, básicamente tu vida entera viviste en Bolivia hasta que me llegaste a Corea. Para hacer la universidad de nuevo. ¿De nuevo? Hice dos años en Bolivia y luego me gané la beca, que Bora también tiene. ¿Eso la conocieron? Sí, entonces me vine acá a Corea porque mejor oportunidad, mejor educación. Súper mal. ¿Súper mal? Mira. Decente, como que tampoco es tan bueno, pero tampoco es que no me pueda comunicar. Como podemos tener una conversación. Claro, pero si me voy al hospital o hago un documento, ahí sí estoy. Ah, bueno, yo también. ¿Qué? No, yo siempre en el banco digo... Ay, no, no. ¿Me explicas en palabras más fáciles? No, Korean. Sí, en casa solo hablamos en español. Yo no sabía coreano hasta que vine acá a Corea. Y nuestra beca nos ofrece en clases de coreano por unos seis, siete meses. Entonces fui a clase de coreano y ahí aprendí todo el coreano que sé ahorita. ¿En qué nivel dirías que está? Escucha, si hablamos de examen, tipo, ¿no es qué? El topic. Ah, entonces ha-gub, ha-gub es como un intermediario. Yo también cuando salí de México era ha-gub topic. Pero es que una cosa es que el examen, ¿no? Pero cuando voy a hablar, no. ¿De quién de tus padres es coreano? Mi papá es coreano, mi amor, Liliana. ¿Y él no habla en coreano contigo o conmigo? ¿Cómo explicar esto? No sé si es muy personal. A ver, rey, ¿qué? Como viví con mi papá desde que tenía diez años y entonces yo hablaba full español y el español de él, aunque era más broken, no lo hablaba tan bien. No lo hablaba tan bien, pero no era como si yo tenía algún conocimiento de coreano para que yo pueda hablarle en coreano. Entendé, fui a Hangrao, que no aprendí nada. Entonces dije, oh, no, no quiero aprender coreano, prefiero aprender otra cosa. Y me salí y de ahí nunca aprendí coreano. A por eso nada más desde chiquita te habló. Sí, pero mi papá intentó, dijo, como, vea, te voy a enseñar y no, no es un profesor de mi papá. Porque yo en México, mis padres, que son coreanos coreanos, siempre me decían como, en la casa tienen que hablar en coreano, ¿no? Porque no aprendían, yo tampoco aprendí nada en Hangrao, que es una escuela coreana, cada sábado íbamos. Nunca vayan. Nunca aprendes nada, yo solo iba por mi crush, pero vino de Corea un día, compró como diez libros, full así de hancha, como los, el chino. El chino, el antiguo coreano chino. Ajá, el antiguo coreano. Y me dice, tú tienes que aprender el hancha para poder entender las palabras coreanas. Y yo, ¿ok? ¿Qué edad tenías? No. De secundaria, sí, primaria y secundaria. Entonces yo, pero por lo menos tenía muchos dibujos, entonces pues yo también se sentaba. Me hizo clases como por dos semanas y después de eso le dio hueva y ya. Sí, bueno, le dijo, no puedo con esta niña, se rinde. Bye. Y después de eso, no. Yo me canso, no puedo, hija, chao. No necesitan, porque. No, así fue, en serio. Mi coreano mejoró mucho cuando empecé a trabajar, de hecho, aquí en Corea. La universidad. Ajá. Pero tú, ¿no estabas feliz en la universidad en Bolivia? Siempre quise ir al exterior. Intenté ir a los estados y es muy caro. O sea, traté en Corea y porque vi una beca que me dio full drive. Y dije, ah, peace out, ¿no? Wow, qué increíble, porque yo nunca supe de esta beca. Pero no mucha gente sabe igual. Creo que no. Pero se los dieron porque estudiaba un... Era buena estudiante, pero no persigua. Chivu. 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 Ando. ¿Qué te va a pensar? No sé, Corea me arruinó. Corea me arruinó. Amo como lo dice, Corea me arruinó. ¿Qué van a hacer? México me arruinó. Me está arruinando a mí también. Y yo arruinando a todos los coreanos aquí. ¿Qué? Órale, güey. ¿Qué? ¿Está tratando de ser mexicana? ¿Está tratando de ser mexicana? Se está preparando. A ver, ¿lo ustedes? ¿Qué? ¿Ustedes díganme unas palabras en Bolivia, Ecuador que sean como súper de ese país? Chuta. No creo que era mala palabra. No es mala palabra, pero cuando dices como que qué mierda, pero en una manera no tan ofensiva dices chuta. Pero chuta es más como que chuta. Ajá, chuta. Oye, Bolivia chuta, al menos en mi ciudad, es desnuda. ¿Oh? Desnuda. Está chuta. Chuta, chuta. Está chuto, está chuta. Chuta, chuta. Ay, para. No sé, a ver, el hay puede. Hay puede. El hay. El hay puede. ¿Cómo decir? El hay puede. I told you so, te dije. El hay puede, como así. Se usa en varias situaciones de cierta manera. Mira. ¿Es español? No suena como chuta. Chuta. A ver, el hay puede y chuta. El hay puede. El hay puede. Ay. No sé, porque chuta. Chuta, chuta, chuta suena como puta, por eso. Normal. Pero el hay puede. El hay puede. Suena como portugués o algo así. No, pero, o si no suelo el hay, como el hay eso estaba ahí. O como, si encontras algo. ¿El hay qué? El hay, eso estaba ahí. Como, te digo, ¿dónde está como mi celular? Y estaba enfrente tuyo. Como, ah, el hay está acá. ¿No? Que es totalmente otra idea. Ay, ay. ¿Quién sabe si lo estoy explicando bien todas estas cosas? Bueno, este es mentirosa. Este es mentirosa. Este quería usar esas palabras durante el video. Pero no creo que voy a poder usar el hay. ¿El hay puede? Me hace muy difícil el hay, el hay puede. ¿Dónde está el agua? El hay puede. Esto de comer juntos, claro que no entendía. Como juntos la misma comida. Con la misma comida, sí. No juntos como sentados juntos. O sea, también comemos juntos el hoy. Ella solo comía sola. Por el galón. Por la esquina. No. No me molestes. Yo no sentí tanto porque mi papá es súper coreano, coreano. Tiene edad. Entonces en la casa también era como que en casa solo hablas coreano. Siempre comíamos comida coreana. O sea, siempre había como que juntas de coreano. O sea, no escriba tanto pero ahí ya vi mucho de la cultura coreana. Y antes de entrar a la U me fui a trabajar a una compañía coreana por dos años. Ahí sí fue medio como que culture shock porque fue como que... Eso de las posiciones. La hierarquía. La hierarquía es muy fuerte. Eso es lo que no entiendo mucho por qué tiene que ser así y no me gusta. Pero ahí es como que me adapté mucho a la cultura coreana. Entonces cuando vine aquí era... Como al intenso. O sea, súper extremo. Es como que solo porque eres mayor puedes tratar como basura el de abajo. Como que hacerle hacer todo y ya no importa. Nadie te puede decir nada. No te puedes ni quejar. Y es como... Siento que no me viene tanto de culture shock porque no me junté con... Tantos coreanos. No, ok. Era el que lo pienso. Porque culture shock fuera más positivo. Como, ay, el documento me sale un día, digamos. Son más rápidos. Sí, son más rápidos. Pues culture shock no siempre tiene que ser algo malo. Sí, pero eso como... Uh, transportation. Nadie me rompe. Eso. Eso. Me encanta. Es que me encanta pasar. Porque... Porque perdí la cartera. La dejé como en el piso. Estábamos sentadas. Estaba ahí. Fue un día que llovió. Mira, acá el paraguas y mi cartera. Dejé mi cartera y me dio el paraguas. Estaba tan pendiente de no perder el paraguas. Yo también soy así. Que dejé la cartera, ¿no? Y me di cuenta 10 minutos. Y fue como... ¿Cómo así? Volvimos y ya no estaba. Como hay una aplicación donde pones que se te perdió algo, ¿no? Entonces la puse ahí. ¿Qué aplicación? Es Lost 112. ¿En todo Corea? Sí, sí. ¿Y te lo encuentran? Sí, entonces... Ah, o sea, es súper. Ya me habían encontrado antes una billetera con esa aplicación. Y dije, bueno, lo voy a poner ahí. Pero el problema es que esta vez, en esta cartera, había cosas más importantes. Como mi pasaporte estaba ahí adentro. Y dije, pucha, tengo que encontrar. Una de mis amigas que habla bien coreana y estaba conmigo. Ella llamó a la policía. Llamó y dijeron que puedo ponerlo como un reporte criminal. Porque volví y ya no estaba. Así que alguien se lo llevó. Hicieron la investigación. Después de una semana y media, unos 10 días, mi cartera con todo adentro. Me lo devolvieron. Teníamos los... ¿Entonces la persona que se lo llevó, lo devolvió otra vez o cómo? La encontraron. Creo que no la devolvió. Porque cuando vieron las cámaras, les dije dónde estaba, dónde lo perdí exactamente. Vieron las cámaras y dijeron a una señora paseando el perro y se llevó tu cartera. Es cierto. Es cierto. Me gusta porque pierdo un montón de cosas. Yo no sabía de eso, lo de la aplicación. Los meetings. Sí. En la universidad. Sí. Son locos. Entré, entré y todos del primer año tienen un chat room, ¿no? Le decían como, ah, vamos a hacer un meeting. Tenemos dos chicas de esta universidad. Ah, ya. Le tenemos que explicar lo que es el meeting. Pero esa es la cosa. Meeting suena a meeting. No, solo un meeting. Un reunión. Ajá. Pero es un blind date. Son citas a ciegas. Ajá. Citas a ciegas. Pero en grupo. Sí. No sé cómo escogen. No entiendo cómo escogen. Como llegas ahí y esta es tuya, esta es tuya. ¿Cómo se sientan? O ven la química. No sé qué hacen. Me acuerdo. Escogen. No sé, es que no entiendo. En la uni, me acuerdo, yo les digo. La pro. En la uni vas y primero un hombre y una mujer se sientan y dicen, oigan, ¿quieres hacer un meeting con tus amigos y mis amigas? Y así. Entonces dicen, ok, hay que hacerlo. Entonces hacen como un chat. Abren un chat y invitan a los que quieren hacer el meeting. Y normalmente es como 3, 3, 4, 4, 5, 5, hasta hay como grupos de 10 y así. Hay algo que se llama meeting que son así. También hay quatting que es con carrera. Ah, yo así. Quat. Quat. No. Es como la carrera que estudias. Ah, quat. Y con otra carrera. Por ejemplo, hay que decir mujeres que están estudiando en economía y hombres que están estudiando de negocios, por ejemplo. Y así hacen como un quatting. Ah. Y se conocen ahí. Van. Y yo he ido a un meeting 3-3, ¿no? Y nos sentamos y al principio empezamos a tomar muchísimo alcohol. Hacen juegos. Entonces hacen juegos y con ese juego deciden sus parejas. Y ya cuando ya tienes tu pareja, hacen otros diferentes juegos así juntos. Y si esta pareja pierde, tenemos que tomar así como love shot. Y eso me parecía súper raro porque era como, ¿por qué necesitan gente de la nada? Dicen como tenemos estas personas, queremos hacer un meeting. Era como un meeting sobre qué. ¿Qué hay que hablar sobre? Bueno, nunca me metí y luego me explicaron qué es. No, dijo, no. ¿Qué voy a estar ahí yo? No hablo ni coreano. No voy a estar ahí parada. ¿Tienes vestida? ¿Nunca lo sabré? No, me da miedo. No sé. No, yo cuando fui al meeting fue la única vez. La primera y última vez fui porque estaba con un güey que se sentó al lado de mí. Fue mi pareja. No me gustó para nada. Para nada. Yo nada más ahí estaba para tomar. Y estaba sentado al lado de mí y como que yo tenía mi mano así, ¿no? Así hablando. Y como que poco a poco lo sube así. ¿Así? Y yo, y yo. Así literalmente. ¿Qué haces? Lo quité y dice, ah, perdón. Y luego 10 minutos pasan. Y yo. ¿Te vas? Y luego después de eso, como ya tenía mi número porque ya tenemos el group chat. Después de eso, cada vez me llamaba cada noche. Literalmente teníamos como un festival de la escuela. Entonces íbamos. Yo fui con mis amigas y ahí también estaba con unos amigos, hombres, obviamente. Y como que me llamaba y me decía, ¿por qué estás con ellos? No sé qué. Y yo. ¡Qué intenso! Primero un chat. Sí. Exacto. Si estás bueno, sí. Exacto. Trataban de hacer cosas así mientras que tomábamos y nos daban muchísimo, muchísimo soju para que nos empegara horrible. He escuchado cosas horribles de mites, pero también cosas chistosas. Me acuerdo otro culture shock que siento que no sé si es solo mi grupo en Bolivia que nunca hacían estas cosas, pero pagar por otra persona. Como solo, yo te pago esto, como solo invitar a la gente. Siento que nunca fue un concepto que entendí en Latinoamérica, como si es tu cumpleaños, bueno, te lo pago, ¿no? Pero acá esto de, me vino muy grande esto de, sos mayor, te lo pago. Sí. Entonces cada vez que salgo con alguien menor me da cositas, es como cuando esperan que les pague, no tengo plata. Sí, sí, si eres mayor tienes que, bueno, no tienes, pero es algo como que se respeta aquí, que les pague. Yo también en la escuela sentía que tenía que comprarles de comer y todo, de tomar a mis fubes, a los menores, pero yo lo hice como tres veces y ya. Pero a mí me compraron mucho. Ajá, te compras fubes. A mí no me la borra, me compras. Sí. La borra, me compras mi meal. Pero de ahí, una vez que me grabé, hablé con mis amigas, una amiga que es más coreana que estomidense, y me contó de que los fubes te hablan y te dicen, vamos a comer, con la intención de que les compres comida. Sí, eso, eso sí es como que culture shock. Ajá, y luego como eso sigue, como te compras comida y luego te compras comida y va la cadena hasta que, no sé, uno se mude. Eso no lo había escuchado. Claro, o sea, en cambio a mí, cuando recién entré a la U, fue un poco difícil porque, viste que hay eso de hierarquía también, como que no importa si alguien es menor a vos, si es que entraron dos años antes de vos, son tu superior. Sí. Y para mí era como que, puta, yo acá tengo dos, tres años más que ustedes y que tengo que estar ahí, son menin, my senior, como que no. Pero básicamente como que algunas me obligaban a ir a sacar el número de mis seniors y decirles, escríbeles, como que diles que te compren de comer, así es como te conoces con la gente y eso. Yo como que, o sea, yo me puedo comprar mi propia comida, no necesito estar pidiendo a la gente. Como que conozcas y sepan de vos y eso, como que contactales tú primero. Wow, yo no tuve esa experiencia. La mía fue más de que mis hombres, o sea, los mayores de mi carrera, me compraban, me decían, vamos a comer, yo compro, así. Y le decía, gracias, no lo tienes que hacer, ¿no? Pero me decían, no, no, no te preocupes, así es la cultura. Tú, la siguiente vez, cuando tú tengas a un juve, a menor que tú, tú cómprales algo y ya. Así va, así es como, you get what you received. Claro. O sea, si había gente buena, que era como que, ah, te invito a comer, como que soy tu sonbe, soy tu sí. Pero había gente que era menor a mí, pero de grados mayores, que eran como que, tienes que ir a escribirle a tus sonbe, como que piden el número. Y yo como que, no quiero, como que, ¿para qué? Como, hola, soy. Sí, ¿qué le pongo? Hola, soy la fleshy. Ya sentí la fleshy a las 12. Me muero de hambre. Viene y dice, bueno, vamos a cantar una canción y era sobre una chinita que se tiró un pedo. Y era como, hasta ahorita no sé qué, no sé si se inventó, o sea, la canción, la diferencia de mi ojo y sus ojos. Como, igual son lo mismo. No, y me dice, no, pero es que cuando yo les veo todos son iguales. Y yo.